Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, increpó al ministro de justicia en un avión en el que coincidieron cuando viajaban rumbo a la paz. Rivera le dijo a Lima que no podrá pasar el día de la madre con la suya y además le recalcó con seguridad y firmeza que solamente los cobardes insisten en una mentira para ocultar la verdad, haciendo referencia a que Yanine Áñez es inocente y la verdad siempre sale a la luz. En las imágenes no se puede apreciar el encuentro pero se escucha a la hija de la exmandataria reprender a la autoridad. Ministro Iván Lima, buenas noches. Por decirle a su madre que usted pueda pasar con ella, asumo que pueda pasar con ella, no que usted y su partido la tengan a la mía presa, yo no puedo estar con él en el Día de las Madres y encima quieren hacerle una sentencia mañana en el Día de las Madres. Ministro, usted, mucho gusto, buenas noches. Cabe recordar que el ministro de Justicia, Iván Lima, fue el encargado de informar que el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Áñez contra los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por los cuales afronta el juicio en el caso denominado Golpe de Estado II. El hecho de que Lima actúe como el vocero del Tribunal Constitucional generó cuestionamientos en la Asamblea Legislativa, donde el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, calificó de indignante que la autoridad comunique como primicia la resolución del Tribunal Constitucional ya que no son sus atribuciones y demuestra que el juicio contra Yanine Áñez se maneja de forma ilegal como escuchamos en sus declaraciones. Es realmente indignante que el ministro de Justicia, sin que se haya comunicado a las partes de manera primicial, él da el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, y al mismo tiempo, el ministro de Justicia pide que se reinicie el juicio contra Yanine Áñez. Entonces, Iván Lima hace de juez fiscal y miembro del Tribunal Constitucional. Esto se demuestra claramente que en este caso el fallo del relator de la ONU donde dice que el gobierno tiene injerencia hacia la justicia es 100% real. El ministro de Justicia pues está en este caso aplicando todo esto. Es en ese sentido que se observa que existe un contubernio entre el sistema judicial y el actual gobierno para tener la presa de manera ilegal a la expresidenta Yanine Áñez y sin duda el ministro de Justicia está siendo de juez fiscal y al mismo tiempo de miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, nosotros consideramos que con este sistema judicial es muy difícil que la expresidenta pueda ser liberada. La justicia está siendo manejada por el movimiento al socialismo. Una vez que tengamos una reestructuración real de la justicia, recién se va a poder liberar a la expresidenta Yanine Áñez y se va a poder reabrir el caso fraude y ahí se tendría que investigar al expresidente Evo Morales. Bueno, quieren lavar su imagen. Ellos saben que en 2019 ha habido un monumental fraude comprobado por la OEA y en ese contexto ellos claramente quieren lavar su imagen con miras al 2025, quieren mostrarse un partido que no es fraudulento. Por su parte, la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Pati, acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, de obstruir el caso denominado Golpe de Estado 1 que ella inició y que además le tiene celos porque una mujer de pollera y abarca le dio cátedra y se anticipó en presentar la denuncia como escuchamos en sus declaraciones. En ese parte se pone celoso, porque yo, una mujer indígena originaria, de abarca, de sombrero, de axo, que ha iniciado el proceso a estos culpistas, tal vez ellos tenían negociados, no sé, eso se pone celoso. Por eso me pone en mi camino, no puede ser, terrorismo sedición lo vamos a sacar. Lo manda al Tribunal Constitucional. Ahora, también manda a la Asamblea. Tiene que ser juicio de responsabilidad ordenada, tiene que ser Asamblea. ¿Cómo un ministro de Justicia va a hacer esas cosas con los conocedores de las normas que tenemos en nuestro país? Pero eso lo veo por celos, hace todo. Siempre va a fracasar, porque yo estoy yendo, acuerdo nuestras normas, estoy cumpliendo, no estoy violando ninguna norma. Es de señores, se pone celoso a una mujer indígena que les ha dado cátedra a ellos y la justicia. Así es, así es, porque yo siempre le he presentado mis documentos bien, mis pruebas he presentado todo, nadie me dice esto tienes que hacer, solo con mi abogado trabajamos. Se niega contra mí, ¿no? Por eso sale a la prensa, sale a la prensa. Yo también tengo que contrarrestar lo que habla, acuerdo nuestras. ¿Qué mensaje le envía a Iván Lina? Que reflexione como abogado, que respete lo que ha estudiado, que respete su título, que no esté vendiéndose a los que tienen plata, a la derecha que nos ha masacrado, que trabaje por el pueblo boliviano. La justicia es para todos, no es para unos cuantos. Es un discriminador, señor. El representante del CONADE, Manuel Morales, sobre el tema, reprocha el actuar del ministro de Justicia, Iván Lima, al dar a conocer la resolución del Tribunal Constitucional sobre la acción de Áñez y dijo que solo falta que la autoridad dicte la sentencia en lugar del tribunal que la juzga, ya que la intromisión del gobierno es clara en este juicio, como escuchamos en sus declaraciones. Lo preocupante ha sido que ha sido el ministro de Justicia, Lima, el que ha leído esta resolución del Tribunal Constitucional. Pese a que el día anterior el presidente había dicho que en parte iba a ser rechazado y luego corrigió y dijo que todavía la sala de recepción no había admitido, ¿no? Realmente esto ya es, ¿cómo podemos decir? Ya raya lo absurdo, ¿no? Ya es una intromisión grosera de parte del ministro de Justicia que lee las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Han presionado de tal manera al Tribunal Constitucional para habilitar ya una sentencia contra la señora Áñez, que por supuesto va a ser una sentencia sobre un tema absolutamente intrascendente, resoluciones contrarias a la Constitución, ¿no? Cuando ella debería ser juzgada y ella aceptado en un juicio de responsabilidades, que es el debido proceso, es lo que corresponde constitucionalmente para que rinda cuenta sobre las masacres que ha habido, ¿no? Entonces va a ser una sentencia con sabor a poco, las víctimas de Sencati se acaba, van a ser burladas flagrantemente, claro, el gobierno va a dar una impresión de que, uy, se está castigando el golpe, ¿no? Absolutamente, es una sentencia política, en realidad sería interesante así que sea consecuente el ministro Iván Lima y que él lea la sentencia también, ¿no? Aquí los jueces van a leer una sentencia, de una vez vamos a pedir más bien que el ministro Lima, por favor, ya dé un adelanto a la sentencia y que así acabe esta parodia, este juego, que ya no tiene sentido. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada, serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.